Tenemos el tercer episodio de nuestro portafolio de fibras con 250 pesos por semana donde justamente buscamos aprovechar las mejores oportunidades y este portafolio el día de hoy acaba de recibir su segundo pago en la historia que si tuviste mi vídeo de más temprano de Fibradanos sabrás que nos pagó por ahí de 4 pesos con 80 o 4 pesos con 30 centavos ya después de impuestos entonces hoy junto con nuestros 250 pesos de la semana vamos a reinvertir esos 4 pesos en el total pero antes de empezar quiero recordarte que el día de mañana vamos a empezar una nueva serie en más pesos de Finamex va a ser una serie cortita en cuanto a duración por vídeo pero vamos a complementar un fondo de emergencia ahí entonces si tú también quieres participar a la par de la inversión abre tu cuenta en Finamex utiliza el cupón más pesos 274 y recibe una tasa promocional en tu primera inversión del 12.5% es una excelente forma para que vayamos a la par pero bueno sin más preámbulos no olvides dejar tu like si quieres que esta serie continúe y coméntame en la parte de abajo qué oportunidades has visto en el mercado de fibras en los últimos días pero bueno ya sin más preámbulos vamos a pasar a nuestro portafolio de fibras en la plataforma de GBM y ya estarás viendo de este lado el portafolio realmente aquí como tenemos menos dinero para invertir realmente los portafolios durarán menos pero bueno no hay ningún tipo de problema puedes ver que la estrategia la empezamos con 250 proseguimos a 500 y ahorita vale 762 pesos ya considerando plusvalía, aportación y rentas cobradas el mes pasado a finales de octubre hace unos días nos pagó Fibra Monterrey centavos como 49 centavos ya después de impuestos hoy Fibra Danos nos pagó por ahí de 5 pesos quedaron como 4.3 ya después de impuestos y bueno pues vamos a empezar tuvimos una plusvalía importante en Fibra Danos de 9 pesos del 3.82% que la verdad fue bastante para la cantidad de días pero bueno realmente como el portafolio va iniciando nosotros vamos a seguir comprando seguir acumulando ahora si ustedes se dieron cuenta nuestra estrategia era comprar básicamente 6 títulos de Danos a la semana 1 de CFE y 10 de Monterrey entonces pues vamos a intentar hacer exactamente lo mismo vamos a comprar 6 certificados de Fibra Danos que podría representar más o menos la mitad de la aportación un poquito menos pero bueno no hay problema ya con esto debería de verse concretado nuestra compra listo vamos a ver si ya se ve reflejada aquí nuestra compra de Danos listo tenemos 18 certificados por un total de 365 pesos ahora vamos a comprar un título de CFE que nuestro promedio está en 26.68 ahorita estaríamos comprando por ahí de 27 26.95 de hecho vamos a comprar un certificado de CFE al precio de 26.95 entonces un poco arriba de nuestro promedio pero bueno pues realmente no hay problema cuando apenas vas empezando el costo promedio no importa realmente lo importante es acumular o sea porque te preocuparías de tener un costo promedio más alto más bajo si tus ingresos provenientes de esa estrategia no te dan para cubrir tus gastos y realmente el propósito de la estrategia como tal aún no se cumple entonces hay que trabajar para eso y bueno vamos a ver si nos alcanza para 10 títulos de Monterrey nos alcanza perfectamente 10 títulos a un precio de 10.48 cada uno por un total de 104.80 listo al parecer otra semana más donde podemos hacer nuestras compras tal cual está en proceso nuestra compra de Monterrey a lo mejor hubo una subida de precio vamos a cancelarla vamos a revisar porque a veces pasa que justamente cuando haces la orden sube de precio y ya no hay gente que esté dispuesta a vender ese precio miren si subió un centavo literalmente pero bueno no hay problema nos alcanza perfectamente y bueno pues vamos a gastar un centavo más por certificado pero bueno pues no hay problema realmente gastar 10 centavos más no me preocupa en lo absoluto ya con esto tenemos 30 certificados de Monterrey 3 de CFE y 18 de Danos nuestra distribución del portafolio me está gustando bastante obviamente hay otras oportunidades que me gustaría incorporar si el día de mañana hay mayor claridad me gustaría meter un poco más industrial con Fibra Next pero habrá que ver cómo está la oferta pública hay que recordar que por lo general no es buena idea invertir en ofertas públicas existe mucha euforia y días después termina corrigiendo no estoy diciendo que es lo que vaya a pasar pero estoy diciendo que es lo que suele pasar tanto en México como en Estados Unidos entonces en ese tipo de movimientos donde hay mucha euforia en un corto periodo de tiempo por grandes masas de personas o de inversionistas lo mejor es ver de lejos esperar a que corrijan unos días o unas semanas después y ahí posiblemente encontrar una entrada esa es únicamente mi opinión y es lo que yo pienso hacer con el portafolio siempre y cuando todos los números me hagan sentido pero bueno, listo aquí puedes ver nuestro portafolio como tal vamos a terminar la captura ahora aquí en pantalla estarás viendo por supuesto las rentas del portafolio total el portafolio lo empezamos hace tres semanas esta es la tercera aportación y puedes ver que ya recibimos dos pagos un pago de Fibra Monterrey y un pago de Fibra Danos entonces realmente para el resto del año deberíamos de cobrar dos veces más con Fibra Monterrey correspondiente a noviembre y correspondiente a diciembre y por el lado de Fibra CFE deberíamos de estar cobrando nuevamente o por primera vez más bien con este portafolio en el mes de diciembre hay que recordar que Danos paga cada tres meses al igual que CFE por lo que deberíamos de estar recibiendo nuestro próximo pago de Danos en el mes de marzo así es como pasaría pero bueno realmente no pasa nada nos da mucho tiempo para seguir acumulando y acumulando para que nuestro siguiente pago de Danos sea mucho más elevado del que recibimos en esta ocasión pero bueno aquí en pantalla final te estoy dejando dos videos uno para que veas lo de Finamex para que inicies la serie junto a mí uno a uno y por supuesto si quieres recibir la tasa preferencial utiliza el código promocional más pesos 274 al hacer tu registro y por otro lado si quieres recibir una tarjeta de crédito que usando mi enlace no vas a recibir no te van a cobrar anualidad y vas a recibir 100 pesos gratuitos al cobrar al gastar 500 pesos te dejo el enlace para el video también de PlataCard muchísimas gracias por tu atención me emociona esta serie deja tu like si a ti también coméntame en la parte de abajo que esperas de esta serie y por supuesto no olvides la frase del canal cada peso cuenta esto fue inversiones para todos y nos vemos en la próxima